Me puse a hacer un corrido para dar a conocerlo En las minas ha nacido un terrible gatillero Arnulfo Chávez se llama Su fama ya se ha extendido Dicen que es muy asesino, porque a varios ha matado Ha rifado su destino, gracias a Dios ha ganado Y no les ha concedido Aquellos que le han mandado Milio y Severo García le mandaron federales Para acabar con la banda, esos hombres nimidales Pero no les hacen nada Se salen de la emboscada Carga su cuerno de chivo y distintas mesalletas De la cárcel se ha salido, sin molestan las compuertas Es un gallo de palenque Que trae la navaja puesta Les gritaba Arnulfo Chávez, agentes y federales Pa' que vengan a mi rancho Primero van a matarme Les gritaba enfurecido Se los juro por mi madre Se oyeron unos disparos y no hayan donde esconderse Arnulfo Chávez, agentes y federales Arnulfo Chávez ya viene Y algo puede sucederles Que se escondan sus contrarios Porque creo les trae la muerte Bucay�� Cabal Mar times Cl Zustand De la cárcel Arnulfo Chávez, agentes y gerek Aldos Chávez, rox 姿 Arnulfo Chávez, gasta Las fem hem Van Lo